Bueno, seguimos ahora con una mesa que se titula Letras que vertebran el territorio. Tenemos aquí distintos proyectos que hablan de lo rural. Haré una introducción muy breve porque tenemos poco tiempo. Pero bueno, solo decir que digamos que hace igual unos 10 o 20 años todos los medios de comunicación que se generaban en los territorios rurales eran considerados medios locales. En donde todo periodista lo que no quería era acabar trabajando en un medio local. Los medios locales eran como canteras para nosotros, para los periodistas, pero parecía que siempre la ambición era ser periodista internacional o trabajar en un diario nacional, en una televisión nacional. Era como la garantía de que habías tenido un cierto éxito en tu carrera profesional. Pero parece que esta dinámica o esta creencia colectiva en los últimos años ha cambiado porque parece que han salido proyectos que han querido narrar unos espacios que estaban como invisibles o que no habían sido todavía narrados desde un punto de vista más situado. Porque, aunque parezca mentira, los medios locales también tenían unas rutinas o unas dinámicas que llevaban siempre a interpretar el territorio desde un prisma concreto. Estos proyectos que tenemos aquí precisamente son proyectos, revistas en este caso, que están escritas desde el contexto teniendo en cuenta un poco la identidad del periodista, el sitio de donde se siente vinculado, donde tiene acceso a las historias de vida, a las ideas, donde puede crear nuevos imaginarios que todavía no estaban en circulación o no estaban abiertos. También tenemos otro punto en común de estas publicaciones, es que son en papel, en una era totalmente digital, donde hay miles de proyectos de revistas o publicaciones digitales, vuelven a apostar por el papel. Entonces, bueno, os los quería presentar y después podremos hablar de las similitudes y las diferencias entre los diferentes proyectos. Tenemos a Guillermo López Linares, él es director de la revista Salvaje, una publicación trimestral cuyo objetivo es acercar y hacer más atractiva la naturaleza, el medioambiente y el campo. Es licenciado en Ciencias Ambientales, cofundador de la editorial Libros del CAO y periodista, y ha desarrollado su carrera en medios como Soy Tú, Verne, Del País y Univisión. También tenemos a Josep Sucarrats, él es periodista, actualmente dirige la revista trimestral Arrels, anteriormente estuvo 15 años al frente de la publicación gastronómica Cuina, después de ser redactor del diario Regió 7, la revista Terra de Unión de Paísesos y la revista de turismo de proximidad Descubrí. Ha colaborado en varios programas de radio y televisión, básicamente dedicados a temas gastronómicos y rurales. Y también tenemos a Kim Melchó, él es graduado en Comunicación Audiovisual por la Universidad Pompeu Fabra, tiene también un posgrado en guión en la Escuela de Cinema de Barcelona, y él es el director editorial de Plater Ediciones, donde ha editado diferentes libros de Gerard Vergés y actualmente publica la revista cultural Solstisi. Bueno, buenas tardes a los tres. Si os parece, empezaremos por una ronda de presentación del proyecto, intentaremos no alargarnos mucho, si puede ser cinco minutos por proyecto, y después ya abrimos un poco el diálogo entre los tres y después con el público. Perfecto. Si quieres empezar, Guillermo. Creo que me toca a mí empezar. Vale, pues yo soy Guillermo López, el director y editor de la revista Salvaje. Nuestro moto es La revista que quieres alcalte al campo. Y es una revista que nació en junio de 2019, sacamos el número uno, ya es trimestral, solo en papel, no queremos inundar todavía más la internet de contenido. De hecho, una de las intenciones que tenemos al publicar nuestra revista es que sirva de excusa para poder apartar la vista de las pantallas durante unos minutos. Llevamos ya 20 números y la editamos yo desde Madrid y mi editora jefa, Anabel Roda, desde muy cerquita de aquí, desde Valderrobrez. Entonces, más una red enorme de colaboradores que son los que cada uno aporta su visión desde su lugar de origen. Bueno, vale. El espíritu que atraviesa la revista se viene a ser un poco resumido en esta frase del naturalista Edward Abbey, ya en el siglo XIX. Él sentía que ser salvaje no es un lujo, sino una necesidad del espíritu humano. Nosotros realmente creemos que una de las raíces de la crisis ecosocial que vivimos ahora mismo es el distanciamiento que la sociedad humana ha puesto con la naturaleza. El creerse que, por un lado, está la naturaleza, lo natural, lo biológico, y por otro lado está lo artificial, lo urbano, lo humano. Entonces, nosotros, para remediar lo que en nuestra consideración es un error, queremos hacer una revista que acerque la concepción de lo humano y lo natural, que lo vuelva a hacer las paces entre sí, y que ofrezca una visión de la naturaleza y del campo que sea atractiva. Hasta muy recientemente, los medios de comunicación han ofrecido o solo han hablado del campo y de la naturaleza cuando algo se quema o cuando hay una mala cosecha o cuando el aceite crece, cuando el aceite sube de precio, o sea, cuando resulta algún tipo de problema. Pero no lo tenemos en consideración en el resto del tiempo. Y lo que nosotros queremos hacer es rescatar las historias increíbles que pasan todo el rato en el campo y de las que los medios no se hacen eco. Como decía, nacimos en junio de 2019, somos una revista trimestral, hemos llegado a los 2.500 ejemplares de papel, estos números están un poquito anticuados, tenemos ahora mismo 2.000 suscriptores y, sobre todo, nos distribuimos a través de suscripción web. También tenemos un Instagram, hacemos colaboraciones con el podcast de Carne Cruda y cuando nos lanzamos en junio de 2019 lo hicimos con un crowdfunding que, aparte de que nos estábamos muy contentos con él porque recordamos mucho, conseguimos sobre todo, para nosotros fue una muy buena noticia, ver que no éramos los únicos que teníamos esa idea, sino que 1.300 personas apoyaron la creación de un medio que acercase al ser humano con su medio. Bueno, aquí tenéis algunas de las imágenes de la revista y, más que daros la tabarra con nuestros ideales y valores y tal cual, os quiero enseñaros lo que hacemos. Nosotros, sobre todo, somos periodistas, entonces un poco el eje vertebral de nuestra revista son los reportajes en los que intentamos tratar temas de problemática que pasan en el medio rural y en el medio natural que en otros medios no tienen cabida. Por ejemplo, la plaga del topillo que tuvo lugar hace unos años en Castilla, pues bueno, nosotros lo abordamos hablando con los propios agricultores, hablando con el gobierno, hablando con naturalistas para que intentasen explicarnos cuáles son las causas que había detrás de esa plaga. O ahora la nueva generación de incendios, de esta generación, que es un problema que los bomberos todavía están intentando tratar como abordar, pues también lo tratamos con un reportaje. Siempre intentamos cuidar mucho la edición gráfica porque también creemos que una parte que hay que reformar y reformular de la comunicación sobre el medio rural y el medio natural es también como la parte estética, la parte visual. Tenemos perfiles de gente increíble, por ejemplo, un señor que tiene una casa rural aquí cerca en el Matarraña donde alimenta cada mañana a cientos de buitres. Tratamos temas de problemática social, como este caso en el que un pueblo deshabitado de Guadalajara, pues bueno, las personas que lo ocuparon fueron juzgados y condenados por recuperar un pueblo. O perfiles como el de esta persona invidente, que a falta de vista se ha hecho un especialista mundial en el sonido de las aves. Otros formatos que aparte del reportaje periodístico cultivamos, pues es el de las guías, desde qué hacer con un poñuelo de gorrión que se cae al suelo, spoiler, no hagas nada, o sea, mejor dejarlo en paz que lo vas a estropear, o esta que le gustó mucho a Buena Fuente de cómo cagar en el campo. También intentamos siempre buscar ilustradores, esto es una ilustración de puño, y bueno, le gustó mucho a Buena Fuente, le dedicó ahí un espacio de su podcast con Berto, así que os animo a que lo busquéis y lo escuchen, porque está muy divertido. Otras problemáticas sociales, como el problema de la vivienda, que desmonta esa fantasía urbanita de lo dejo todo y me voy a ir al campo, no vas a encontrar casa. No hay casa de alquiler, y las que se están a la venta tienen 17 herederos y no te quieres meter ahí. O la problemática que todos conocemos también de la proliferación de macuranjas de cerdos, la proliferación de explotaciones solares y eólicas, también no solo la cosa negativa, sino, por ejemplo, el modelo exitoso de las escuelas unitarias, que en todos los rankings de PISA siempre saca mejor puntuación, o caso particular, esa silla donde metemos un poco de antropología, como de estos zahoríes que todavía siguen buscando agua para ver dónde se planta un pozo. Fotorreportajes, como este, que fue premiado con un premio NH de fotorreportaje sobre el lugar y las cuevas más recóndidas de Asturias, donde se hace el gamoneu de Puerto, que es uno de los que son más buscados del mundo. Me gusta mucho también darle voz directamente a las personas que viven en el medio rural. En este caso, era una primera persona de una periodista que volvía a su pueblo en la Sierra de Cádiz para hablar cómo, después de haber vivido en la ciudad, volvía a su pueblo para que su padre, que es el señor de la foto, le enseñase el arte de esquilar a mano. Y también hicimos unas fotos, la verdad, que quedaron muy chulas. También, como decía, intentamos reformular la manera gráfica y artística en la que se trata el campo. En este caso, un trabajo chulísimo de Xavi Bou, de ornitografía, lo que veis son como las imágenes que trazan el vuelo de las aves. O Isabel Hernández, con un tratamiento que hacía de flores para sacarles como esta visión diferente. Hacemos entrevistas, en este caso el de Jenny Odell, cómo no hacer nada, guías para hacer tus propias conservas. Bueno, veis que sobre todo buscamos la diversidad de formatos. También trabajamos el literario. Esto es un texto de Andrea Abreu, que conseguimos que escribiese para nosotros. Somos muy fan por su panzada de burro y conseguimos que escribiera un texto para nosotros. Textos de Sergio de Molino, textos de Sabina Urraca. Lo que buscamos sobre todo es la sensación de que cada página sea sorprendente para el lector. Porque igual que pensamos que el campo es una fuente infinita de puntos de vista y de experiencias y de vivencias, queremos que nuestra revista también refleje esa diversidad. Siempre vamos en la revista con un suplemento infantil, que es salvajito, aquí para que todo el mundo pueda leer. Y otra manera en la que buscamos esa diversidad es de que, aunque nosotros vivimos en Valderobres y yo en Madrid, intentamos que cada uno de los reporteros, los autores de nuestros temas, estén lo más repartidos posible por toda la geografía española, para que reflejen realmente esa diversidad de la que queremos reivindicar. Bueno, gracias. Ha sido interesante que me hayan recedido salvaje antes que Arrelz, porque acabo pensando que son dos proyectos con varios objetivos compartidos, los esenciales, pero que también las soluciones que proponemos, editoriales, son diferentes. Y entonces yo, cuando empezó el proyecto de Arrelz, se lo contaba antes a Guillermo, que nos hemos conocido hoy, que parte del encargo era, vamos a ver qué pasa en el mundo y en publicaciones rurales, de temática rural y tal, y fue cuando yo descubrí, y eso era a principios de 2020, a Salvaje, o sea, llevabais medio año o así, aparte de la campaña de micromecenazgo. Y entonces, desde entonces, me suscribí, soy suscriptor de Salvaje, y cuando la recibo en casa, que salen más o menos igual a Arrelz y Salvaje, con las estaciones, son las dos trimestrales, es una parte de las coincidencias. A menudo la envidio, ¿no? Porque envidio muchas cosas que hacen ellos, porque nuestro formato es diferente, pero estoy encantado con nuestro formato, también lo voy a decir. Es porque lo que me pasa es que yo lo quiero todo, pero no, hay que escoger a veces. Además, me gusta mucho hablar y me llevo muy mal con los PowerPoints, pero bueno, y estoy en contra a veces directamente, pero voy a intentar hacerlo bien. Arrelz, ellos son la revista que te saca en el campo, más o menos, que te quiere sacar en el campo, y nosotros somos Almon Catorna, que es lo que acabamos resumiendo un poco cuando hacíamos, es un claim que a veces nos trae debate, pero que lo que queríamos explicar cuando nacimos en diciembre de 2020, cuando aparecimos nosotros, era que había un mundo que se había dado por perdido, que se había mantenido a pesar de todo, y en el que había soluciones. O sea, la solución no es volver a lavar la ropa en el río, pero sí que hay soluciones de colaboración colectiva o de gestión de los recursos para afrontar retos muy actuales. Entonces, le pusimos este claim. Bueno, esto es un poco, pero hay un Almon Catorna, y aquí, ¿en qué lo concretamos? Agricultores, ganaderos, artesanos, artistas, la gente que nosotros interpretamos, que era como esencial, y nuestro primer, cuando trabajábamos en lo que se llama el claim, antes que el Almon Catorna, era la tierra, las manos y la vida, que era de lo que íbamos a hablar. La tierra como el entorno que compartimos, y eso ya nos conecta la palabra con este punto de vista alrededor de la sostenibilidad y de estas temáticas, las manos, el mundo de la gente que recupera el contacto directo con su trabajo, con lo que come, con lo que construye, con lo que elabora, que se responsabiliza de ello, y que era algo de este mundo antiguo que perdimos, y la vida, porque todo eso tiene que ver con vivir de otro modo, pero con una vida muy orgánica. Bueno, y aquí viene, desde la economía social, o sea, desde la economía social. Nosotros, ¿en qué entorno nace Arrels? Arrels nace ya en una editorial que tiene varias revistas. Una es Descubrí, donde yo estuve de redactor, que es una revista de turismo de proximidad que tiene ya desde el año 98 en Cataluña. O sea, lleva desde el año 98 hablando de turismo de proximidad en Cataluña, que es bastante pequeño el tema, pero bueno, significa cómo la publicación también se reinventa y también sabe atender a las nuevas necesidades y retos de este tipo de actividad. Luego está la revista Cuina, que es la que estuve dirigiendo durante casi 15 años, que me conectó en parte con eso. A mí con el proyecto me conectaron básicamente dos cosas. La más importante para mí es que yo vengo del campo, de un pueblo que ya de campo solo le queda prácticamente mi familia, que es Abrera, a 25 kilómetros de Barcelona. El 15% de la planta de ciudad pertenece a mi pueblo, con lo cual es un pueblo absolutamente industrial, en el que Calga-Rigosa se aguanta como casa de campo allí, de gente que vive solo del campo, con todas las dificultades, pero es lo que hay. Y luego la otra parte que me conecta es haber estado en el periodismo gastronómico, pero con un enfoque que en estos 15 años derivaba cada vez más hacia conocer, más que a buscar el genio de la gastronomía, que es cuando yo empecé, era el gran, sobre todo en Cataluña, el mundo del genio gastronómico, de la innovación, y que no voy aquí a quitarle valor, pero sí que llega un momento que dices, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a comer si aquí casi nadie produce alimentos o cada vez menos gente? Pues entonces el periodismo gastronómico y concretamente la revista Cuina la viramos hacia aquí, lo que me conecto mucho con estos entornos. ¿Y la economía social por qué? Porque nuestra editorial es una cooperativa. En ese momento, cuando nació Arrels, nos llamábamos SOM, nos fusionamos con Abacus, que es la gran compañía cooperativa cultural de Cataluña, que se dedicaba entonces a prestar servicios y a vender a los sectores de la educación y la cultura y ahora además produce contenidos culturales, no solo nuestra revista y además ayer hubo un bombazo de noticia, que vamos a ser muy grandes y muy todo, pero bueno, que seguimos siendo cooperativistas y es otro modo de trabajar. ¿Vale? Y entonces pensamos, vamos a crear una revista en papel, ¿qué es lo que mejor sabemos hacer o por lo menos sabíamos hacer entonces? Y aquí una de las coincidencias con Salvaje, ¿no? Que es, lees diferente en papel y entonces es una revista para que te tomes tu tiempo, te tomes tu rincón, te tomes tu ritmo y que no tiene nada que ver con la pantalla. Con lo que realmente tampoco existe nuestra versión digital, la revista es solo en papel. Existe la posibilidad de comprarla en PDF, pero es un rollo como sabe todo el mundo, o sea, no... Y el contenido solo lo puedes encontrar en papel. La página web. La página web nos sirve para vehicular contenidos que no están en la revista, que básicamente la revista es una revista, otra coincidencia con Salvaje, que queremos contar el mundo rural que no cuentan los otros medios, que queremos dar una... Pero coinciden... O sea, no porque vayamos con el hilo de la mano, pero queremos sacar una imagen del mundo rural que más inspira o más funciona y la web nos sirve para equilibrar esto, porque es muy obvio que no todo en el mundo rural funciona. Y tenemos una web en la que podemos vehicular otro tipo de informaciones que antes, como en los ejemplos que ha puesto Guillermo, Salvaje, por ejemplo, sí que incluyen sus páginas y nosotros con eso somos más comedidos. No es que no lo tratemos, pero no con... vamos a buscar la revista que inspira, que relaja, que cuenta gente que tiene iniciativas y que consigue proyectos que funcionan. Y luego, a través de la propia web, creamos, hemos tenido la oportunidad de producir pequeños audiovisuales, radio por internet, en realidad son podcast, o sea, van a aplicar otros formatos a nuestros contenidos. Y entonces, además, cuando desarrollábamos el proyecto, dijimos, que un medio en el siglo XXI su compromiso con el entorno que trata no puede ser solo de boquilla y el propio medio desnudo en sí, sino que pensamos que había que reflejar este compromiso de una manera muy evidente. Y nos liamos la manta a la cabeza y nos metimos en un lío muy gordo y dijimos, pues, todos nuestros, lo que clásicamente serían suscriptores, tendrán la categoría de socios y los socios de Arrels tendrán acceso a un mercado de productos de proximidad. Productos de proximidad son productos, en ese caso, producidos en Cataluña por un determinado perfil de productores, básicamente agricultores, pero también gente de artesanía alimentaria y transformadores como entre el público tenemos a uno de tortosa y que hace un chocolate buenísimo. Pues, entonces, esto fue una pata que complementó pero complementó de una manera muy notable y muy visible el proyecto de Arrels. Si fue nuestro arranque, así como salvaje, fue un crowdfunding, el nuestro fue una especie de crowdfunding que era en plan, quieres dar apoyo a este mercado de agricultores que te dará acceso a una revista y a toda una serie de proyectos culturales alrededor de la ruralidad y fue así como arrancamos y la verdad es que, obvio, en tiempos de... Esto arrancó mayo, junio de 2020 en plena pandemia, triunfo de las compras por internet y esto despertó mucho interés, ¿vale? Con lo cual, tenemos estas dos patas. Los medios y el mercado. Los medios son la revista, la web y la radio que es como llamamos así como nostálgicamente a los podcasts. La revista, como veis, la portada siempre marca el dosier central. El dosier central es monográfico y siempre buscamos temas que nos puedan resultar muy transversales, ¿no? Aquí, es que pensaba, mira, tenemos uno aquí que discutimos, lo vamos a llamar salvaje si existe salvaje, entonces, es un homenaje, Guillermo, es un homenaje. Pensamos, queremos hablar de gente que está viviendo aparentemente aislada, pero conectada con otros entornos, ¿no? Entonces, a partir de aquí encontramos casos muy diversos desde el artesano, el agricultor, sí, pero la ermitaña, pero la comunidad educativa que se ha centrado en otros tipos y entonces es lo que nos gusta poder hablar también de cultura, de sectores económicos como la agricultura y la ganadería principalmente, de modelos sociales, de todas estas historias, ¿no? Y entonces cambiamos. ¿Qué tenemos? Bueno, esto es mi editorial, no hace falta. Estos son, por ejemplo, estas son las tres, ahora os lo cuento, son las tres secciones de la revista, los tres bloques. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué centramos? Es verdad que Cataluña es muy importante porque la revista es en catalán y nuestro ámbito de trabajo y que conocemos es Cataluña básicamente, pero también la visión que tenemos es muy abierta en el sentido de planetaria, aunque soy un exagerado, ¿no? Pero en todos los reportajes hay la mayoría de Cataluña o ámbito catalán, tenemos reportajes de resto de España y tenemos reportaje internacional. ¿Vale? Esto es la parte esta del tercer bloque que sale allí que en realidad sería el central, que es Vida. El primer bloque, ah, no, que es, perdón, que como está desordenado realmente es la primera terra, es el bloque central. Vida es el que abre, que es el de la gente, artículos de opinión, entrevistas, gente que da su punto de vista sobre las cosas y MANS es la parte práctica, cosas que puedes hacer en casa, una guía para ser horticultor y donde puedes comprar o donde puedes adquirir cosas que te pueden interesar. ¿Vale? Yo creo que queda muy poco. Bueno, portada, la web ya está, ya no la cuento porque me estoy pasando de cosas y hoy es la revista. Es que tenemos poquito de tiempo. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, Josep. Está muy chula, ¿eh? Como salvaje. Continuamos por la presentación de Solstici de Kim Melchow. Bueno, hola, buenas tardes. Con salvaje y con Arrels tenemos algunos puntos en común, pero empezaré por algo que no es el punto de discordia mayor que creo que tenemos y Ana presentándolo ya lo ha medio apuntado y es que, una, yo no soy periodista y tampoco empezamos cuando empezó la Solstici no he empezado como... yo creo que aquí somos periodistas y tampoco netamente periodistas y más cosas, pero... Bueno, bueno, pero en el diploma pone periodista. En el mío, no. ¿No? No. Ana ha dicho que sí, ¿eh? Bueno, el ejercicio. Ah, bueno, Solstici es básicamente una revista de divulgación cultural que no está ligada a la autoridad, es decir, los temas que se tratan en cada revista son diez artículos por diez autores a autoras diferentes sobre diferentes, en temas de diferentes ámbitos culturales y no necesariamente son cosas que han pasado la semana pasada, hace un mes, hace dos, hace tres, ni nada. Simplemente son la idea, básicamente, es que como sé que vamos cortos de tiempo e intentaré poner otra marcha. Empiezo. En Solstici la mayoría de gente que escribe son jóvenes de distintos ámbitos de la cultura, decimos que es una revista de letras y artes porque principalmente son artículos de literatura, hay también música, teatro, cine, artes plásticas, etcétera, y es una revista que lo que creo que transmite y lo que es bonito que he ido viendo que a medida que se acumulan los números es lo que se va acumulando en nuestras estanterías, es que son como cápsulas o selección de conocimientos, por decirlo de alguna manera, que en el primer número aprendiste estas cosas, esta, 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 si no las conocías y si ya conocías algo quizá aprendiste un poco más porque a través del artículo puedes reflexionar y puedes llegar a un poco más de profundidad. Si miramos hacia el pasado seguramente todos habremos visto al lado de contenedores montones de enciclopedias que ya nadie las utiliza porque tenemos acceso a internet básicamente y allí es donde está todo el conocimiento, pero hay una mirada sobre el conocimiento y sobre la memoria que dice que la memoria nos sirve por dos cuestiones, la primera es por la pura capacidad de absorber información y conservarla y la segunda que es más importante es porque es capaz de filtrar lo que realmente nos interesa que nos quedemos y lo que bueno, pues puede pasar como pasar el agua una de las imágenes del foro es el agua que corre pues también hay cosas que nos pasan en el día a día que pueden poco pasar de largo cada generación de personas que están ligadas a la cultura o la trabajan o la piensan sea en la academia sea simplemente como consumidores creo que estamos obligados a revisar toda la historia de lo que al final de la disciplina que nos interesa hacia el pasado y pensarla desde nuestro tiempo y con nuestra perspectiva y utilizarla para construir lo que queramos hacer de cara al futuro entonces creo que Solstice al final lo que es es un contenedor donde voces nuevas que no necesariamente la mayoría de gente que escribe tiene entre 20 y pocos y 30 y pocos años pero no es un marco exclusivo y tenemos gente que son referentes para nosotros que también escriben no son la mayoría pero también tienen presencia creo que esta publicación lo que aporta es que ha dado un espacio a gente que no es que haya empezado porque tienen como mínimo una formación académica universitaria o llevan unos años como creando obra y nos ayuda a ver cuál es la mirada me había olvidado de la presentación lo siento iré pasando no pasa nada no es importante aquí están las portadas de cuatro números que hemos sacado hasta ahora esta es la del quinto que aún no ha salido está en imprenta y me hubiera gustado enseñarla pero porque estamos muy contentos hemos hecho un poco de rediseño porque es un proyecto que creo que RELS y Salvaje nacieron ya con una intención y una propuesta muy marcada estética y de contenido nosotros yo no había editado nunca cuando salió la primera Solstice y hemos ido creciendo y creíamos que era un momento de estabilización de proyecto en muchos sentidos y uno de ellos era encontrar una identidad visual definida y definitiva y que con esta nos avanzará hacia el futuro con ella de la revista pasó poco lo habéis visto un pelín cuando os lo he enseñado hablaba Guillermo al principio de que con cada pieza de Salvaje buscaban el impacto a través de una propuesta visual diferente y nosotros creo que vamos un poco al contrario que siempre hemos querido que Solstice fuera muy fácilmente identificable con una página ¿sabes? el contenido será el que será porque será la redactora tal o el redactor tal y el tema será el que será pero sabemos al 100% que es una página de Solstice nosotros al ser una revista de al final el término ensayo da un poco de miedo pero como el tono es divulgativo y lo hacemos para que cualquier persona sea o no del ámbito cultural artístico pueda procesar y pueda entender simplemente con la curiosidad de la lectura consumir el producto de Solstice son artículos sí que veréis que hay una bibliografía al final porque creemos que el rigor académico suma en una época de desinformación y que la opinión pasa por información creemos que es importante que se vea de dónde sale lo que nos estamos contando porque no son textos de opinión siempre habrá los autores de cualquier manera tiras una foto y ya hay un mínimo de autoría en esa mirada entonces escribiendo es aún más evidente pero para nosotros lo más importante siempre ha sido el texto y el texto en una página pues se plantea con palabras de color negro sobre un fondo blanco y entonces toda la nuestra propuesta visual de dentro de la revista se trabajó desde este desde este principio entonces veréis que están las ilustraciones también todas son originales que tenemos la misma artista que nos hace las portadas que son muy bonitas y las ilustraciones de dentro y además tenemos un elemento que es esta línea que da continuidad porque sí que sentíamos al principio que es una cosa que os he dicho que hemos ido aprendiendo por el camino en el primer número no teníamos línea y sí que había la sensación un poco de desconexión entre artículos que iba saltando de uno en uno e incorporamos este elemento que visualmente nos funcionaba y nos ayuda cada artículo tiene una pequeñísima introducción que es como una portada una microportada tanto a la persona que os va a hablar a partir de ahora hay cambio de voz y presentamos a esta persona y aparte una pequeña entrada al que será el texto del artículo Ana ¿Algún express hasta el final? En teoría estamos en tiempo y todavía no hemos empezado el debate Aquí hay más muestras de las ilustraciones de la revista y aquí varias imágenes de presentaciones que hemos ido haciendo Es una revista que sí que nace en las terras del Ebre es una revista que es en catalán entonces esto ya limita el ámbito al que puede llegar idealmente pero nació aquí también como una alternativa y una manera de decir desde este entorno rural desde sí que era el tema que estaba desde un entorno rural podemos hacer un producto que podría hacerse perfectamente es un entorno absolutamente urbano una persona del pueblo más pequeñito está igualmente legitimada para hablar de cualquier tema de no tratamos alta literatura pero de alta alto arte lo que sea pero que no hay barreras no es tú eres de esta zona no digo que los compañeros lo hagan digo que es una cosa que la percepción desde nuestro contexto es un poco de os venimos a buscar cuando queremos que hagáis un tema rural un tema seguramente por un tema más intelectual buscaríamos alguien de ciudad que por contexto en principio estaría más sería más alto pero con la revista hemos querido también legitimar e igualar hay gente que escribe que es de aquí gente que escribe que es de Girona de Lleida de Barcelona de Valencia y es indistinto y los temas también porque cada redactor o redactora elige y propone temas si nos funcionan por temática adelante no es que la gente de las Taras del Ebre tiene que hablar de las Taras del Ebre ni nadie de ningún sitio en concreto ahora haré una batería directa paralelamente apunto muy breve antes de comer hemos atendido a un recital de Vergés que es un poeta de Quieto Hortosa ha sido muy importante para nosotros lo hemos tratado aquí hemos publicado dos libros más y ahora podemos ya está Ana vamos a hablar un poco de los claims que antes apuntaba Josep que el claim de la revista Salvaje es la revista que quiere sacarte al campo el claim de Arrels es El món que torna y bueno Solstici no tiene claim pero me parecía interesante el enfoque este de que parece que si tú eres un periodista que está ubicado en un espacio rural solo puedes hablar de tu contexto cercano en cambio si eres un periodista que vive en un entorno urbano o sea en una gran capital estás como autorizado para hablar de política internacional y de temas supuestamente más globales o planetarios entonces me parece muy interesante el concepto de la revista Solstici de poder hablar de Wong Kar Wai de Margarit Durás viviendo en Tortosa viviendo en Aldo B viviendo en Santa Bárbara o sea que aunque parezca una tontería creo que es realmente innovador eso no pensar que que se puede hacer una revista de ámbito bueno pues abierto general desde desde una redacción muy situada o desde una comunidad de redactores muy localizada en cambio podríamos pensar que el proyecto de Salvaje y de Arrels es un proyecto que habla de de realidades muy situadas porque tenéis redes de periodistas sobre el terreno pero que sí que es verdad que se hace desde las ciudades en un caso desde Madrid y en otro caso desde Barcelona en un caso igual es un proyecto más más emprendedor y en otro caso es un proyecto que nace más en un espacio de un de una cooperativa de comunicación que como ha comentado Josep ya es es grande y tiene un peso en el panorama mediático catalán entonces ¿cómo conviven estas dos perspectivas que son tan diferentes y a la vez se enriquecen entre ellas? Os haría una pregunta muy directa porque tenemos poco tiempo ¿cuál es vuestro compromiso ético con esta realidad rural de la cual habláis? O sea ¿cómo evitáis sobreexponerla espectacularizarla? O sea tender a a crear estos imaginarios que igual no le hacen nada de bien a estos espacios de los cuales habláis? Por orden si quieres empiezo yo nuestro compromiso es que cuando hacemos un tema un reportaje ubicado en un territorio ubicado en un pueblo le ponemos el micrófono a todo el mundo incluso si no nos gusta lo que va a decir o sea nosotros yo soy ambientólogo tengo una visión sobre el medio ambiente sobre la naturaleza y si voy a tratar el tema del lobo voy a tratar el tema del oso voy a hablar con los ganaderos afectados o si hago un tema sobre las macorranjas de cerdo voy a hablar con el ganadero que ha encontrado por la situación que sea la única manera de continuar la explotación familiar pasarse a integrado entonces nuestro compromiso es que aunque contar no la verdad porque no existe o no somos capaces pero sí intentar recoger el máximo número posible de puntos de vista aunque no sean los nuestros entonces creo que eso es algo que desde los medios muchas veces se ha ignorado la voz de la gente que no vive en las grandes capitales y nuestro compromiso es intentar en la medida de lo que podemos y nuestras posibilidades en revertir o por lo menos ser conscientes de que podemos caer en eso y por lo menos esforzarnos en intentar no caer Sí, un poco va por ahí a lo mejor no centrándonos en temas tan reivindicativos o tan peliagudos como los que ha comentado Guillermo pero nosotros nuestra idea es que los protagonistas de la revista son la gente del rural y quien escribe sobre la gente del rural es periodistas implicados periodistas conocedores a poder ser situados en el rural y en el entorno contexto en el que trabajan entonces sí somos una revista que habla del rural con protagonistas del rural con la conciencia de que hablamos para un público urbano intentamos conectar con un público urbano con una mínima sensibilidad pero entonces por eso es tan importante que normalmente en los medios y eso también lo ha dicho Guillermo la relación es la inversa o sea es del mundo urbano que cuenta el mundo rural en base a determinadas visiones exóticas ellas desde el mundo rural pues nosotros intentamos serlo al revés o sea estamos en el mundo rural y contamos al mundo urbano sí la redacción físicamente está en Barcelona que es donde están nuestras instalaciones pero esto nació y los primeros meses fueron en plena pandemia con todo el mundo teletrabajando y yo lo hacía desde abrera y la otra gente desde no necesariamente de Barcelona además imagínate que la jefa de redacción es mallorquina de un pueblo llamado Campos o sea que ya es todo pero aparte de eso sí que lo importante es que quien hable desde quien hable del rural para nuestra revista conozca bien tenga todas todas las sensibilidades que debe reflejar el artículo en primer lugar es que Josep y yo estudiamos lo mismo y me había olvidado porque lo hablamos ayer entonces disculpa y él antes que después por el tema o sea como nosotros no tratamos no hacemos reportajes no tratamos si está ligado a un tema que alguna redactora quiere tratar pues se trataría pero no es un un diálogo en el que entremos creo que al final nosotros la ruralidad la tenemos inherentemente aplicada a la revista porque nuestra estructura es absolutamente precaria y entonces es el rasgo rural de producto cultural rural que más el otro día comentabas que éramos tan rurales que no hacía falta hablar de lo rural porque precisamente porque lo eres no hace falta hablar de lo rural y me parecía interesante que igual lo rural siempre es algo que se ve desde fuera porque si no no lo denominarías así ¿no? Claro a ver lo rural para mí personalmente ya no como editor sino es que está lo noto a través de la sensibilidad de cuando leo algo siempre hay una perspectiva que aplicas desde un sitio determinado pero no es una cuestión de no es una revista a ver es una revista de Feelgood de como ha dicho Guillermo también de te relajas desconectas del mundo digital y te pones a leer entonces creo que hay mucha reivindicación y muy bien hecha en nuestro territorio y nosotros hacemos otra cosa Una última pregunta en la vida de la publicación que no es muy larga en los tres casos ¿ha habido algún reportaje alguna temática que os ha obligado a replantearos vuestro rol como editores o las propias temáticas han ido evolucionando en los últimos tiempos donde cada vez se habla más de lo rural y donde cada vez supongo que el compromiso ético es un poco más estricto o se tiene más consciencia de cómo se tiene que hablar de estos espacios ¿ha cambiado? ¿os acordáis de alguna anécdota antes de abrir turno de preguntas? En nuestro caso no porque la revista está planteada como una pregunta ¿no? ¿qué está ocurriendo fuera? ¿qué está ocurriendo en las comarcas en los pueblos en las calles de las pedanías entonces en cada número vamos encontrando nuevos temas nuevas cosas que nos sorprenden y entendemos que los 20 números que han salido han ido saliendo como de una manera muy orgánica no hay un tema que de repente nos ha cambiado sino que en cada número Anabel y yo hablamos mucho de las cosas que vemos de las cosas que nos encontramos y nuestras sensibilidades las dos juntas van como reconduciendo la línea editorial de la revista pero de una manera pues eso muy orgánica según van evolucionando nuestros intereses No sé te hablaría casi de una anécdota de una sección que tenemos llamada Añú Año 1 que en ese momento de preparación de la revista aquí sí que un poco el lirio está en la mano dijimos bueno pues vamos a encontrar casos de gente que lleve el primer año viviendo en el campo habiendo salido de la ciudad y que nos cuenten su experiencia pero completa lo bueno lo malo luego claro es que pasa que la gente que hace esta opción el Añú siempre es un desastre o sea porque eso lo ha dicho también Guillermo no encuentras donde vivir y probablemente el Añú vas enlazando habitación en habitación lo que puedas o regresas un tiempo a la ciudad o cosas así y al final la sección se ha ido si se mantiene la esencia esta de gente que ha hecho cambio de vida y se ha ido a vivir a la ciudad pero que el periodo ha sido mucho más largo que un año se mantiene el título de la sección porque obviamente ningún proyecto con más de 10 incoherencias es viable con menos de 10 incoherencias es viable entonces una de las nuestras es esta pero bueno esto casi como anécdota y como tema con el que tenemos que reflexionar como nos planteamos porque aquí sí que hay muchas sensibilidades y nuestra posición parece que la tenemos clara pero está bien que nos la replanten es sobre el animalismo el mundo animalista que es una realidad que hemos reflejado y que ha despertado cierta polémica de todos los que hemos sacado el que más vale ahora sí que me están amenazando mucho que tenemos que cortar si queréis hacer alguna pregunta o alguna reflexión no sé algún comentario estamos amenazados vale muy amenazados hemos empezado tarde todo se ha dicho hemos tenido mucho tiempo bueno pues muchísimas gracias a los tres a Kim a Giuseppe y a Guillermo por sus testimonios aplausos a seis a Gracias.